El 26 de noviembre del presente año 2022 se cumplirán dos décadas desde el último vuelo del avión a reacción supersónico usado de manera comercial en vuelos de pasajeros. El vacío que dejó el Back Concord fue descomunal. El futuro de la era supersónica en los vuelos comerciales de pasajeros había hecho cenizas. O tal vez no. Según estudios, existen más de 600 rutas rentables para hacer voladas a velocidades supersónicas. A dicha velocidad, las distancias de los trayectos pueden ser recorridas en aproximadamente la mitad del tiempo. Y ahora, gracias a Boom Technology, el futuro supersónico está a la vuelta de la esquina. El avión supersónico del mañana es el Boom Overture. Su primer vuelo está planificado para el 2026. Y se espera que con este operativo, el Overture sea el primer avión comercial supersónico de gran tamaño con cero emisiones netas de carbono. Se planea que el avión tenga una configuración en anadelta similar a la del Concorde, combinada con alas de gaviota. Esta ayudará en gran medida a reducir el ruido que genera la aeronave movida por encima de la velocidad del sonido. Sería propulsado por cuatro motores turbofan, sin postcombustión. Su velocidad de crucero sería de Mach 1.7. Volaría a una altura de 60.000 pies y cubriría una distancia de 4.250 millas náuticas. En marzo de 2016, Richard Branson confirmó que Virgin Group tiene opciones para 10 aeronaves. Y la subsidiaria de Virgin Galactic, The Spaceship Company, ayudará en la fabricación y pruebas del avión. Para diciembre de 2017, se confirmó que Japan Airlines había reservado hasta 20 aviones. El 3 de junio de 2021, United Airlines anunció que había firmado un acuerdo para comprar 15 aviones Overture con 35 opciones adicionales, esperando comenzar los vuelos supersónicos de pasajeros en el 2029. Y ahora, recientemente, la aerolínea estrella Estados Unidos, American Airlines, anunció que comprara 20 aeronaves Overture. El dato significativo es que American Airlines ha pagado una suma de dinero no reembolsable, lo que deja entrever un compromiso que va más allá de un interés pasajero. Este acuerdo con Boom Technology también incluye la opción para sumar otras 40 aeronaves adicionales. De todos modos, antes de que los aviones lleguen a manos de American Airlines, tendrán que certificar que cumplen los requisitos estándares de la industria aeronáutica. Así que al Overture le queda camino por recorrer. Gracias por ver el video del Boom Technology Overture. Espero lo hayas disfrutado. No olvides suscribirte a mi canal si aún no lo has hecho. Darle like a este video y compartirlo con tus amigos. Ya sé que este video fue algo corto, así que te invito a que abras la descripción y te empapes más sobre aviación, ya que ya tengo links directos a más videos como este. Espero sean de tu agrado. Y por último, no olvides que en Vivo Aeronautics vamos más allá del cielo.